¿Qué pasa señores? Si quieren ustedes un diseñito guapo, contacten con mi hombre Goner, nuestro hombre de confianza. ¡Darle para allá! Señores, si queréis un diseñador súper, súper bueno, que me ha hecho a mí la tira de carteres y que además es una pedazo de persona, contactad con Goner, pero contactad ya, de ya, de ya. ¡Qué buenísimo! ¡Un besazo! Chavales, si queréis un diseñador de confianza, programador web y muchas cosas más, Goner Studio es tu hombre. Mira, chicosita como este conmigo, Blues Andays y muchas más cosas. Estamos todo el día ahí. Ahí lo tenéis, ¿vale? Goner Studio, para todos los chicos. ¡Vamos ahí! Señores, especial recomendación, Goner Studio. Diseñito de portadas, artwork para tu trabajo, videolyrics, te hace de todo el chaval. Te plancha una corbata, huevo frito, precio asequible. Mucho amor. Ey, chavales, queremos dar un fuerte saludo. Pago en el estudio, siempre fuerte ahí, en los carteles, en los diseños, respaldando la utopía del norte, cabrones. Si no vas ahí... ¡Paz! Desde la Carissa City, cabrones. La utopía del norte. Poner Studio, familia, mi diseñador de confianza y cada día el de más gente. Este vídeo es para mandar un saludo al Capitán Goner, el rey de los diseños. Nada, brother, muchas gracias por tu trabajo. Siempre es un placer currar contigo. Un saludo, tío. Número uno, brother. ¡Para la calle siempre! Un saludo para mi hermano Goner Studio, de los mejores diseños gráficos de España. Os lo recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Representa. Un saludo desde PNK Lake. ¿Qué tal, Peña? Soy Suje Culebra y quería deciros que recomiendo 100% a Goner Studio para trabajo de diseño gráfico, que es un tío que se le ocurra de puta madre, chavales. A tu saludo, Goner, hermano. Suje Culebra. ¿Qué pasa, hermano? Yo soy Chota y quiero deciros, recomendaros a mi colega Goner Studio, un puto máquina, un currante que te caga y que la lía con su diseño y su movida. Me ha hecho un vídeo lirio hace poco. Os lo recomiendo, hermano. Chota, Goner Studio. Ahí está mi colega. Bueno, el estudio, aparte, es una puta maravilla en cuanto al resultado y al trato que vais a recibir y vais a flipar. O sea, si trabajáis con él vais a flipar porque vais a recibir una caridad que, hermano, que no está pagada. Por mucho que te pague, nunca voy a pensar que te estoy donde más, todo lo contrario. Siempre voy a pensar que estás cobrando de menos. Así que, nada, hermano, que sigas siendo igual y que no cambies. De verdad, un fuerte abrazo y lo he dicho, que voy a estar aquí para que me enseñes todo, todo. Con japoncillos que vas a enseñar. ¿Qué pasa, Goner? Vaya pinta tengo, ¿no? Aquí estoy, en el Taj Mahal, colaborando con mi auténtico webmaster, Goner Studio. Un saludo desde India para el mejor estudio de diseño gráfico para mí del mundo. Pero bueno, un gran amigo, un gran máquina del diseño gráfico y seguramente Goner te gustaría ver esto porque es una obra maestra del diseño y de la arquitectura en sí y de todo lo referente y te aportaría mucho al diseño gráfico. Espero que estés aquí algún día y puedas disfrutar de ello. Un saludo de tu amigo Lennon desde la India, en el Taj Mahal. También quiero decir, la página web. Yo en ningún momento tenía idea de hacer página web. Magno me puso en contacto con Goner. Me habló de que había un chaval, bueno, había un chico que hacía página web y tal, pero yo no conocía a Goner, ¿vale? Según Magno me habló de él, pues tú te piensas a un tipo, ¿sabes lo que te digo? Con traje, tal. Un tipo no. Sí, bueno. ¿Cuál es mi grata sorpresa cuando me encuentro a un chaval de 19 años, tío, sabes, con mogollón de ganas de trabajar a un tipo, tío, súper efectivo, que tú le puedes llamar a las 3 de la mañana y decirle, necesito un diseño o tronco para cambiar Twitter, se levanta de la cama y te lo hace, ¿sabes? Claro. Ha estado conmigo 12 horas, 12 horas, desde la 1 de la mañana cuando sacamos puzle, hasta las 12 de la mañana del día siguiente, terminando todo. Claro, tío. Y es un chaval que no te pide nada, ¿me entiendes lo que te digo? Y aparte que tiene una visión de business, tiene una visión de negocio, tío, que yo me quedo loco, ¿sabes? O sea, ¿cuántos con 19 años quisieran tener la cabeza que tiene Goner? No por nada, ¿sabes lo que, tío? Y le tengo aprecio porque me ha demostrado lo que es trabajar con seriedad, ¿sabes lo que, tío? Y los tiempos que corren, la verdad, que es que eso os agradece. Y tan joven, ¿eh? Como el tema que acabamos de escuchar, tío. Pero ya no es decir, es que eres joven, es que es autodidacta, tío. El pibe no ha estudiado en ningún lado, ¿me entiendes? Y ha tenido unos encargos que flipas. Pero eso es actitud, tío. No, es actitud. Claro, pero vamos, pura y dura. Y que tú hablas con él y el pibe sabe lo que te tiene que decir, sabe los puntos que son. Y es un tipo que yo solo digo a la gente, si queréis una web, contactad con él, ¿sabes lo que te digo? Arroba con el estudio. Os lo digo, ¿sabes qué? No porque sea mi colega, pero, ¿sabes? Con el chapo.